Muy buenas a todos gente y bienvenidos un día más al canal de Shanghai Cryptos Muchachos, el día de hoy vamos a investigar y analizar un poco de lo que es Indies Legends Un nuevo juego NFT que tiene un modelo similar al que tenía Cryptomines y tantos de estos que han salido Pero con un sistema único que es de breeding, bien Algo que no se ha estado implementando en los juegos NFTs y que para mí tiene muy buen resultado Como tuvo por ejemplo en Axie Infinity, donde la mayoría de la inversión era justamente por el breeding Vamos con el video del día de hoy Bueno gente, acá estamos en lo que es directamente la página web de Indies Legends Tengo que decir que la página web me gusta mucho, sobre todo porque enseguida salen lo que son las caras de los desarrolladores Y acá están algunas muestras de los que son los NFTs Lo único que no me gusta son los diseños acá, que si bien quisieron innovar un poquito La verdad que no me termine convencer porque no se ve el white paper y demás Pero bueno, pueden hacer con la flechita para afuera, bien Y esto se ve bien, ya esto se ve bastante lindo Bueno, no son algunos detalles nada más de la estética, bien Acá directamente están los nombres de todos los devs, también tienen sus linkedings Y acá estamos con nuestros embajadores Oh my god, ¿quién es este? Justlook09, oh my god Nuestro querido Just Que es embajador, lo que es Indies Legends Star Factory, NFT Gaming Cryptos, Lugru y Crypto Mineros NFT Son los embajadores de este proyecto Y ahora directamente les voy a mostrar la mecánica que me gusta mucho Y que acá es donde resalta respecto a otros NFTs Porque directamente no es la típica de una flota con unas naves y unos guerreros Porque tiene directamente cultivos, tiene aldeas, tiene los guerreros, tiene las viviendas O sea, hay muchas cosas acá, bien Las tribus son las terminadas de la capacidad de viviendas para albergar los indígenas Y la tierra disponible para producir los alimentos requeridos a los animales de batalla Acá hay tanto guerreros como animales de batalla Bueno, acá hay bastantes cosas distintas en este juego y está muy bueno Las tribus contará con un máximo de 5 viviendas y de 5 cultivos Para albergar a los indígenas y para producir comida, bien Porque obviamente tienen que tener comida para poder estar alimentados o ir a la batalla Indies Legends tendrá cerca de 20 aldeas Hay una que no está contada en esas 20 pero porque es una aldea bonus y ahora la vamos a hablar, ¿sí? El costo de las viviendas va a ser de 14 dólares el minteo, bien Y estas son las probabilidades Chinchorro, me encanta este nombre, bien Y estos son los huecos que va a dejar cada aldea Obviamente mientras mejor rareza, menos posibilidad que te toque Y obviamente más lugares le da a los guerreros, ¿sí? Acá están los NFT's Qué lindo que es el chincherro, muy bien Y después están los cultivos Los cultivos van a ser los espacios para cultivar la comida Y van a cumplir un papel fundamental en lo que es el equipamiento de la tribu Y para criar los animales guerreros, ¿sí? Y también vas a poder producir alimentos que vas a poder vender en el marketplace Por eso les digo que más allá del click to earn Hay muchas cosas acá que te dan la jugabilidad necesaria para sacar ingresos No solo va a ser el click, sino que dentro del juego vas a empezar a tener esto De poder crear alimentos para vender en el marketplace O brillar, o brillar animales de guerra Bien, vas a tener un poquito de todo Y eso es lo que me llama más del juego Además de que, obvio, están en proceso de KIC y de auditoría Así que cuidado con eso Porque están ya adelantando un montón de eso Y la verdad que me interesa muchísimo toda la seguridad Sobre todo por cómo está pasando últimamente, ¿no? ¡Ey! No te olvides de suscribirte si te está gustando el video Dejate un tremendo like Y deja el botoncito rojo, amigo, que me apoyas Un montón y es totalmente gratis Te quiero mucho, gracias Bueno, acá están las viviendas de crianza Que esto no es lo mismo que las primeras viviendas que sacamos Sino que estas directamente están hechas para el brideo, ¿bien? Acá está la jaula para el brideo 1 El corral que tiene dos brideos Y el galpón que tiene tres bebidas Y después, indígenas de guerra Acá están los que son nuestro... Bueno, lo que serán los workers Acá sí entramos al modelo tradicional de Click to Earn ¿Bien? Acá los, lo que son los indígenas Van a tener un poder de conquista Obviamente escalativo hacia las mayores rarezas Y un porcentaje de probabilidad bastante, bastante bajo En lo que es el cinco estrellas, ¿bien? En lo que es el cacique Oh my god Y el hijo tiene muy poco poder de conquista Así que estamos ahí como medio de fe Lo que sí noté es que no hay casi nada de diferencia entre el hijo y el padre De lo que es poder de conquista Pero bueno, después lo veremos Acá están los NFTs Que me encanta el cacique, amigo Mirá todo esto que todo está buenísimo el cacique Y después acá están lo que son las aldeas a conquistar Bien, que llegamos hasta la aldea 20 Necesitaríamos 3.670 de poder de conquista Y te daría 400 dólares con una probabilidad de 37% Después de esto tenés la aldea bonus La aldea bonus va a estar disponible aleatoriamente durante el mes Y va a ser de 150 de poder de conquista fijo Bien, eso siempre va a ser así Bueno, nada Después las recompensas van a poder ser reclamadas sin la penalización alta Después de 20 días, ¿sí? La penalización baja creo que no es 0% Sino que es 5% Bien, siempre se va a pagar un poquito de FIC Que está perfecto Después la publicidad Donde Isley Jensen contará con una aldea extra En el que tendrá espacio para las empresas que sean servistas Por todos los jugadores Y así aporten a la economía dentro del juego Lo cual está buenísimo, ¿bien? Yo siempre dije Hay que meter publicidad a los juegos NFT Donde logremos que un juego NFT sea un poco más estable Y que tenga una base de jugadores grande Y podamos empezar a poner publicidad o proyectos dentro del mismo NFT Es donde se van a poder empezar a financiar en gran medida los juegos NFT, ¿sí? Después los caciques Y bueno, en realidad todo lo que es la tribu necesita un lazo, ¿bien? Que estos serían como los contratos El anclaje a que puedas llevarlos a la guerra, ¿sí? Es bastante bajo el costo del lazo O sea, es muy bajo Fíjense que es 0,4 USD en Indie por cada día Es bastante bajo Obviamente esto es por cada NFT, me imagino, ¿sí? Y después está lo que es la Pachamama Que es el oráculo, ¿sí? Bueno, acá está el tokenomics Me gusta que sea más de 5 millones Estaba bastante cansado que se agote tan rápido la pool de ID Lo que sí no me termina de convencer igual es el montón Porque ya sabemos que Si bien del 5 al 7 hay 2 millones de diferencia Sigue siendo un número un poquito más alto Pero te da la estabilidad necesaria Para que no se dispare todavía más rápido el token Lo que pasa normalmente con un token supply de 5 millones Es que se dispara el token Después rebota hacia abajo Y que encima se te vacía enseguida la pool Acá lo que tenemos es un poco más de supply Y obviamente una repartición del 50% para la regua al pool Que está bastante bien Te da 3,5 millones de tokens para la regua al pool Después acá ya te habla de las preventas y demás Pero no me quiero leer todo el whitepaper para ustedes Porque no es la idea Directamente acá también te puedes leer el roadmap Que está bastante bonito Fíjense todas las steps que fueron pasando Obviamente acá está la pre-sale Que se va a hacer en febrero del 15 de febrero Bien, que va a ser por whitelist Y después se va a estar la venta pública del token en Pancake Shop Bien, ya esto sería todo con lo que es el juego Lo que sí decir que tiene tantas cosas distintas Como es el breeding y demás Que ya habíamos dicho por acá Bueno, esto, los torneos también Bien, va a haber torneos Donde el costo de registro va a ser de 5 dólares por participante Y se va a poder pagar un impuesto por cada suscripción de estos torneos Y ya estos torneos son una manera general para la regua al pool Porque siempre el torneo va a ser Un costo de 5 dólares que se va a dar por participante Y que eso va directo a la regua al pool Porque a vos te van a quitar del premio total Del que haya ganado Te van a quitar un porcentaje para la regua al pool Lo cual está buenísimo Ya es otra mecánica de redirección de token Para que no se acabe la regua al pool Lo cual está perfecto y está buenísimo Realmente está muy bien hecho y muy bueno Lo que sí, el tema de bridge De todo lo que es el doble estadio Entre vivienda y cultivo Porque hay que tener las dos cosas Entonces está bastante bueno No hay que mintiar solamente dos cosas Hay que mintiar tres O sea, hay bastantes, bastantes lindas cosas Que podemos llegar a tener como mecánica Dentro de juegos si es que sale todo bien Y esto hay que verlo una vez que salga el gameplay Y que se pueda ver También otro detalle muy importante Para sumar a la seguridad Y esto ya paso directamente a esta pestaña Es que este juego está registrado yo oficialmente Como empresa en Colombia O sea, ustedes pueden buscar Indies Legends SA Y sale lo que es la empresa de Indies Legends También decir que están en proceso de KIC Y también decir que van a estar con la auditoría también La verdad está bastante bien Además tengamos en cuenta Que a día de hoy Hay que empezar a ver algunos juegos Con mecánicas distintas O mejoradas De los que vienen de los Clip2R normal Porque la verdad que están todos Haciendo absolutamente lo mismo Desde que salió Kriptomines Están todos, todos, todos Haciendo exactamente el mismo modelo Que es copypaste Y le cambian el lore Bien, hacía falta ver mecánicas así De brideo dentro del mismo juego De que no sean solamente las viviendas Sino que sean viviendas y cultivos Y ahí brillean los guerreros Que tengan también el sistema de Aldea Bonus Que haya torneos Que haya bastantes cosas extras Que puedan atraer al juego Y que realmente leen un ida y vuelta A la Red Warpool Que está bastante bueno Así que nada gente Eso fue todo por el video del día de hoy Espero que te haya gustado Si te gustó Dejale like y suscríbete No te olvides que estamos subiendo videos todos los días Y que ya volvimos a los streams en Twitch Así que pasate por twitch.tv Barra Ya en el Focus Amigo mío Y que ya en el Focus Gracias por ver el video.